¡Vamos a beber! ¡Lumirosa Music! Yo creo que en esta vuelta nos fuimos Si no te quiere, quiere, baby, entonces dale banda ¿Por qué? Porque esta noche aquí se bebe, bebe, bebe Baby, te cuesta que el sol salga ¡Ay, mami! Esta noche se va, bebe Estamos en un coro bacano Al huarellano, bebe Por si él llega a un canón Ponte cara, mami Chula, tú y yo estamos en un monoflao Ya suelta ese tipo en banda, tú a mí me tienes mal Si yo te pude pa' ti, yo te cuento pa' esa vaina Si el tipo se aparece, seguro mando mi tabla No inventes con el tipi, te lo digo yo Ahora yo tengo el truco con el acorde ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oye, Mathew El heredero Ese es el jefe Oye, Mathew Si tu marido no te quiere, quiere, baby, entonces dale banda, porque, porque esta noche aquí se bebe, baby, baby, entonces hasta que el sol salga, porque, porque esta noche aquí se bebe, baby, baby, entonces dale banda, ay dale banda. Oye la sinfónica del Cibao, tipo y play en la cueva de estudio. Oye lo digital, en la existencia es que esta el futuro, esto no inventando no, el tipi. Tipi play, tipi play. Si no te quiere, si no te quiere, si no te quiere, yeah, 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 yeah. Si no te quiere, no, si no te quiere, no, suelta ese tipo en banda, baby. Si no te quiere, no te quiere, no te quiere, no, suelta ese tipo en banda. Gracias.